Bueno, bueno, pues muchas gracias por la invitación. ¿Quiénes de aquí no han tenido alguna mala experiencia con su servicio bancario, ya sea porque tienen algún cargo no reconocido? ¿Quiénes de aquí no les ha pasado que Netflix les recomienda algo que no tenía nada que ver con lo que ustedes han visto anteriormente? ¿O quiénes de ustedes no han descargado una aplicación o un videojuego pensando qué era lo que buscaban, pero de repente ven que para la versión de paga vienen todas las opciones premium y si no la compran, no pueden acceder a ellas. Y cuando lo compran, resulta que no era lo que ustedes buscaban. Y terminan desinstalando ese programa y jamás lo vuelven a usar. Bueno, si les ha pasado esto, han sido víctimas, al igual que muchos, de una mala experiencia del cliente. Y no se sientan mal de que ustedes sean clientes exigentes, porque en México, de hecho, esa es una de las características del mercado. Una serie de encuestas que realizó PWC a 15 mil participantes de todo el mundo, les hizo la pregunta de si era importante para ellos la experiencia del cliente. Resulta que México estaba en las tres primeras posiciones. Más del 88% de los encuestados consideraban que la experiencia del cliente en México es muy importante. Ya empezando, por ahí hay un insight a considerar. Otra de las preguntas que hicieron era, ¿usted dejaría de interactuar después de varias malas experiencias con ese servicio, con ese producto? Pues, en México teníamos que alrededor del 41% de los encuestados dijeron, sí, si un servicio no me convence a la primera, a la segunda, a la tercera, y dan varias oportunidades, eventualmente puedo dejar de contratar ese servicio. En el resto del mundo era casi la mitad, y en Estados Unidos era más del 56%. Es decir, que no tenemos tantas oportunidades en el resto del mundo de desperdiciar este contacto con nuestro cliente. Pero otra pregunta que era todavía más interesante y más impactante es, ¿usted dejaría de interactuar con esa empresa después de una primera mala experiencia? En México, casi la mitad de los encuestados dijeron, sí. Esto significa que las empresas, si ustedes son personas que diseñan un producto, otorgan algún servicio, ustedes tienen una sola oportunidad de crear engagement con el cliente. Tienen una sola bala de plata. Si ustedes la desperdician, puede que ese cliente jamás regrese. Y, de hecho, estudios han demostrado que de las nuevas generaciones que vienen ahorita, ellos no conocen el término de lealtad del cliente. Ellos están probando una marca, están probando un servicio y van de uno a otro. Si ustedes no tuvieron ese primer contacto para retener a ese cliente, no va a regresar con ustedes. Por eso es importante que nos empecemos a centrar en el cliente. Pues, bueno, como ya me presentaron, yo soy Moyokuyani Molina Espíritu, soy científico de datos, y lo que les quiero platicar es un poco mi experiencia en un proyecto de segmentación que tuve para la empresa en la que trabajo. Y, básicamente, es plantearles una metodología que a lo mejor ustedes la pueden implementar o la pueden mejorar. Todo nace con la primera pregunta. ¿Quién es tu cliente? Normalmente, si uno quiere entablar una relación sentimental con otra persona, no llega de buenas a primeras y le dice, oye, ¿quieres andar conmigo? No, tienes que conocerlo. Tienes que saber cuáles son sus gustos, qué música escucha, cuál es su comida favorita. Y solo entonces puedes planear una cierta estrategia para poder convencer a esa persona de que tú eres el indicado. Con los clientes pasa lo mismo. Tenemos que conocerlos. Si no los conocemos, el producto que diseñemos o el producto que entreguemos no va a tener ningún valor en absoluto. Y la pregunta que sigue es ¿cómo voy a conocer a mis clientes? Hay diferentes metodologías de hacerlo, para hacerlo. Una de ellas y con la que trabajé, de hecho, fue en colaboración con el área de User Experience de la empresa en la que estoy. Y me dijeron, lo que estamos buscando es identificar a nuestros clientes pero bajo el enfoque de personas o protopersonas, que es la creación de personas. Técnicamente es darle rostro a tu cliente. Saber quién es, crear una historia basada en todas sus características y en el estudio para que la gente que diseña o hace los productos sienta empatía con el cliente, sepa qué es lo que quiere y entonces diseñar algo que le dé valor. Entonces, la gente de UX me estaban diciendo, es que fíjate, al final lo que yo quiero que tú me entregues son siete o ocho usuarios con una información en una tabla muy grande y al final nosotros creamos cosas como esta para entregárselas a la gente de producto. Entonces, yo me quedé pensando, ok, normalmente cuando uno hace este tipo de análisis no siempre salen siete u ocho clientes y está cambiando y es muy constante. Y además tú me estás diciendo de que tus clientes pueden tener características diferentes y además de esas características hacen que tengan propiedades diferentes entre ellos. Y cuando empiezan a describir cómo funcionaba lo de creación de personas y protopersonas, yo estaba pensando en esto. ¿No? Tienes a tu personaje, lo vas moldeando. No, pues que ahora quiero que sea paladín. Sí, paladín, hombre. Y que tenga este tipo de habilidad, pero que a la vez sea mago. Y se me ocurrió que era algo parecido. En RPG tienes, selecciona tu clase, paladín, monje, wizard, mago, etc. En el caso de personas, lo que se me ocurrió es, dependiendo de las necesidades que se tengan, si tú quieres contactar con clientes leales, si quieres contactar con clientes que ya se fueron, entonces que puedan seleccionar entre esos clientes, ya después viene la parte del diseño de la persona basándose en datos reales, y ustedes tienen algo como la plantilla que les presenté. Lo que tenía en mente, no se los puedo mostrar, por eso de las cuestiones legales y demás, pero técnicamente ese es el prototipo que les entregué. Claro, bien hecho, no en rayones. Del lado izquierdo del tablero, ustedes pueden tener un control de qué tipo de cliente es el que quieren modelar. Sobre eso hacían clic y del lado derecho se desplegaban varias características, cuatro, cinco o seis opciones de esos clientes para que la gente de UX, con la habilidad que tienen, pudieran ellos tener esa información, diseñar la mejor historia de esas personas, y entonces entregárselos a la gente de producto y decir, estos son tus clientes que necesitas contactar. ¿Cómo se hizo eso? Vamos al detrás de cámaras. ¿Cómo fue esta metodología? Para empezar, llevo como año y medio, dos años trabajando con segmentaciones de clientes. Y cuando uno empieza desde la perspectiva de científico de datos, se pone a buscar fuentes de información, y lo que siempre encuentra es para segmentar tus clientes es una segmentación demográfica o una psicográfica o de comportamiento. Oye, pero yo quisiera tener algo más enriquecedor que englobe todo. No, es que tiene que ser o demográfica o psicográfica o de comportamiento. No, eso no me importa. Yo quiero juntarlo todo. Después de ver personas que se dedican a esto, ya desde la perspectiva de DataDriven, encontré que no estaba tan mal que, de hecho, sí se puede conjuntar todo y tener una visión más enriquecedora de quién es tu cliente. Y aquí, pues, por mi background físico, siempre te dicen una de las formas para que tú conozcas cómo funciona un sistema es que sepas la posición de la partícula que estás estudiando y su velocidad. En este caso, si conoces quién es la persona y cuáles son sus hábitos de consumo, cómo te utiliza, cómo utiliza tu servicio, podrías tener un perfil más enriquecedor de ese cliente y la gente de UX podría tener una mejor historia que contar para que ese engagement con la gente de producto que diseña el producto pueda diseñar algo que dé valor. Entonces, ¿cómo surge todo esto? Los detalles teóricos. Suponemos que existe un espacio mega. Ese espacio mega en realidad es donde están todos tus clientes con todos tus atributos. Es un espacio n-dimensional. ¿No? Y entonces, si nosotros podemos caracterizar ese espacio y encontramos su geometría, va a existir una métrica que me va a decir que cuando esa métrica tienda a cero, significa que tus dos clientes son muy cercanos o son parecidos. Pero no solo eso. Si ese espacio en realidad existe, tendríamos diferentes conjuntos o islas alrededor de ese espacio hiperdimensional donde cada uno tendría características diferentes y si esa métrica nos conecta de uno a otro, podríamos encontrar vectores de transición que podríamos llamar los vectores aspiracionales y podríamos modelar el ciclo de vida del cliente. Este último es más complicado. Así que únicamente nos quedamos en tratar de ver si podemos encontrar estas agrupaciones de los clientes. Yo espero, quizá en algún evento posterior ya poderles contar cómo crear ese espacio y tener esa manera de navegarlo a través de los vectores. Y después, ¿cómo exploramos ese espacio de los clientes? Aquí yo propuse dos metodologías. Una es realizar un análisis RFM, que ahorita vamos a ver qué es, y la otra aplicar el test NE. Entonces, vamos a ver. El análisis RFM, ¿quién de aquí ha ocupado, es de marketing o ha ocupado el análisis de Recency Frequency Monetary? ¿Ok? Sabrán que es, no me dejarán mentir, es un análisis muy sencillo, pero es muy general. Y el poder de ese análisis recae en su generalidad. Vamos a ver en qué consiste. No importa, no importa el tipo de distribución que ustedes manejen. Puede ser gaussiana, puede ser bimodal, puede ser con escuines hacia la derecha, no importa qué tipo de distribución. Todas comparten una característica en particular y es de que cuando tú calculas el área bajo la curva, tiene que estar normalizada entre cero y uno. Entonces, podríamos calcular ciertos percentiles. ¿No? Basándonos en esa propiedad, si yo tengo una distribución dada, sí, es una distribución, no es un elefante. Si yo tengo una distribución dada, yo lo puedo dividir en esos percentiles, tendría, en este caso, cinco partes de esa distribución y les podría asignar un score. El score de tres quedaría entre el percentil del 40 y el 60, que significa que es lo más representativo de tu distribución. Si habláramos de distribuciones de estatura, diríamos que son los que tienen la estatura promedio. Si nos movemos hacia la izquierda de la distribución, bajaría la escala y tendríamos el score de dos y uno, que significaría personas con estatura más baja y hobbits. Y si nos fuéramos al otro lado de la distribución, tendríamos cuatro y cinco, personas un poco más alta y jugadores del NBA. Entonces, de esa manera podemos atribuir cierto score a esa distribución. Y entonces, el análisis RFM hace uso de esto. Tenemos Resensi, que es cuánto tiempo ha transcurrido desde la última transacción. Si ustedes venden un producto, es cuánto tiempo transcurrió desde la última compra. Si ustedes lo que tienen es un sitio web, cuánto tiempo pasó desde la última visita o de la métrica que ustedes quieran cuantificar. Y entonces, tenemos su distribución y la dividimos en cinco partes. Frequency, cuánto es lo que ha comprado, cuánto es lo que ha conseguido, cuántas visitas ha realizado. Igual lo mismo, lo segmentamos en cinco partes. Y el Monetary es cuánto ha gastado. Algunos le llaman análisis RFM o RFE. En lugar de Monetary, algo que cuantifique el engagement. Pueden ser conversiones, pueden ser páginas vistas, lo que ustedes quieran. juntamos esas tres. Y, en realidad, lo que estamos analizando es una manera de cubo que va a estar segmentado, que cada uno de sus ejes va a estar segmentado en cinco clases. Por lo tanto, vamos a tener ese cubo con 125 cubos o 125 aristas. La gente que ya ha trabajado en esto ha encontrado 11 o 12 grupos diferentes que a veces cuando uno es científico de datos, quiere a todo aplicarle lo más depurado. Yo les recomiendo que aquí, si no conocen todavía cómo funciona, si no tienen una base sólida quiénes son sus clientes, se apeguen a esta metodología y ocupen esos 11, 12 grupos que ya están establecidos. Son muy generales. Ya después, con la experiencia que vayan adquiriendo, pueden modificarlo y tener sus propios grupos. ¿Cómo se conocen esos grupos? Ya hay ciertas reglas en las que te dicen, si tuviste un score de 4 o 5 en Recency y tuviste un score de 4 o 5 en las otras dos, es un campeón. Por ejemplo, prometedores son los que tendrían un score de 3 o 4 en Recency y un score muy bajo en las otras dos categorías. Entonces, de esa manera, la regla se ocupa para esos 11, 12 segmentos y ustedes, de alguna manera, ya si sean programadores, pueden, de cierta forma, programar el algoritmo para que los identifique o si son gente como yo que no es programador, de una vez ya entrenan el modelo de un clasificador e inmediatamente ya les arroja los segmentos. Entonces, por un lado, ya tendríamos a los clientes caracterizados por sus hábitos de consumo. Ya podríamos tener esa parte del control que yo les decía que podían seleccionar el tipo de cliente. Ahora viene lo importante. ¿Quién es tu cliente? Como estamos trabajando con un espacio n-dimensional, es un espacio que no podemos concebir porque somos seres en tres dimensiones, entramos en lo que se conoce la maldición de la dimensionalidad. Podemos intentar intentar tener representaciones mentales muy vagas de cómo son dimensiones superiores, pero no las podemos visualizar. No sé, ustedes, si hayan leído la obra de Flatland o hayan visto la película, ¿alguien la ha leído? ¿Sí? ¿Ok? Aquí vamos a suponer que tenemos seres bidimensionales, seres que están en un plano. si nosotros como personas de una dimensión superior podríamos ver a estos sujetos, yo podría agarrarlo del plano, sacarlo, darle vuelta, volverlo a proyectar y habré hecho un trasplante de corazón perfecto del lado izquierdo al lado derecho sin haberlo tocado. Es decir, si nosotros pudiéramos estar por encima de esas dimensiones, podríamos manipular con mayor facilidad el dataset o entenderlo. Esa es un poco la idea del TESNE. Aquí estoy comparando dos técnicas de reducción de dimensionalidad. Una es el PCA que está del lado izquierdo y la otra es el TESNE que está al lado derecho. Aquí se muestra un dataset de este que es el caballito de Troya para todos los que quieren entrenar Deep Learning que es el Mintz que tienen dígitos escritos a mano y cuando se hace la reducción de dimensiones en el PCA se ve ese masacote ahí aglomerado. No hay como que cierta distinción entre los diferentes dígitos. Cuando se hace con el TESNE sí se ve una cierta distinción. Claro, pero tiene su costo. El TESNE no es una herramienta de clusterización per se. He leído en algunos blogs que dicen si quieres clusterizar usa TESNE. No. TESNE es una herramienta para visualizar cosas de muchas dimensiones. Técnicamente lo que hace es buscar segmentos iguales, los pone en una parte, busca otros segmentos iguales y los coloca por otra parte. Entonces, la distancia entre los diferentes cúmulos que ustedes ven no es real. Lo que sí es real es que hay cosas semejantes. ¿En qué se basa el TESNE? Se basa en algo que se llama Stochastic Neighbor y Borg Embedding. Para aquellos que les gustan las ecuaciones puse ahí la ecuación que básicamente rige el modelo. Técnicamente lo que estamos haciendo es convertir distancias en probabilidades. ¿Cómo se convierten esas distancias? Vamos a tratar de hacer una representación gráfica de esa ecuación. Yo tengo un conjunto de datos. De ese conjunto de datos yo selecciono el punto I y el punto J, o sea, cualquiera de los puntos. De ahí calculo yo las probabilidades a partir de esa distancia entre esos dos puntos partido por la varianza que en este caso está en términos de la entropía de Shannon. No tiene caso que ahorita abarquemos, entremos a más detalle. Y eso es lo que se encuentra en la parte del numerador. ¿En el denominador qué tenemos? Pues en el denominador únicamente es la suma sobre el resto de los conjuntos. Y de ahí calculamos la probabilidad de IJ. ¿Cómo se interpreta esto? En lugar de que yo hable de distancias, que el compañero que está sentado acá qué tan lejos está del compañero que está allá, yo no hablo de distancias. Estoy diciendo qué tan probable es que estén ocupando el mismo lugar. La probabilidad, si no están muy cercanos, la probabilidad es muy baja. Si están muy cerca, la probabilidad es muy alta. Y eso trabaja para N dimensiones. Ahora, cuando ya reducimos las dimensiones, se hace el mismo proceso. Se calculan las distancias en ese espacio de dimensiones reducidas que el test net trabaja mejor con dos y tres dimensiones. No intenten ir más allá de eso porque les va a dar resultados que pueden que no sean creíbles. Otra vez, hacemos básicamente lo mismo. Comparamos ambas distribuciones y la mejor manera de comparar distribuciones es a través de la divergencia coolback labeler. Se optimiza ese proceso y ya se obtiene la representación en el espacio. Para los que les gusta ver más o menos la parte algorítmica, esa es la parte algorítmica, es lo que les acabo de describir. Tienen su dataset, ponen un parámetro, bueno, tres parámetros, pero el más importante es perplexity, que tiene que ver con la varianza. Lo dejan correr, optimiza y entonces les arroja las posiciones más probables donde podrían estar los individuos más cercanos, en este caso, sus clientes. Y después de eso, obtenemos esto. En el caso de que ustedes tengan ahí su espacio de clientes, podrían visualizar qué clientes son más parecidos entre sí y después de eso, ahora sí, pueden correr una técnica de clústerización. ¿Cuál? La que ustedes crean que más les convenga. Si ven que se diferencian muy bien sus clústeres, ocupen un K-Min, es suficiente. Si ven que hay una diferencia, pero se están agolpando en cuanto a distribuciones, un Gaussian Mixture, un DBSCAN, no sé, ahí depende del problema que ustedes estén tratando. Y una vez que los identifican, pueden asignar etiquetas y entonces ustedes ya tendrían quiénes son sus clientes. Tendrían caracterizados sus diferentes clientes y tendrían por el otro lado lo que hicimos con el RFM, aquellos que es hábito de consumo. ¿Qué sigue después? Juntando ambas segmentaciones. En el mejor de los casos, y si resulta que las variables dependen entre sí de las demás, ustedes tendrían un dataset jerárquico en donde tendrían los clientes campeones, cuatro o cinco segmentos que ustedes calcularon con el test NET. Los clientes que estás por perder, cuatro o cinco segmentos diferentes. Si no, tienen que hacer alguna otra técnica como quizá un B-clustering o quizá fuerza bruta. Hacen su análisis de RFM, meten esas etiquetas también al test NET y calculan ahí los segmentos. Eso es lo que ustedes quieran modificar. Y tenemos la imagen completa. ¿Quién es? Lo hicimos con test NET y un supervised learning. Y los hábitos de consumo con una técnica muy sencilla pero que es muy poderosa que es el análisis RFM. Y entonces, como yo les decía, ustedes podrían tener su dataset jerárquico, le hacen clic en cliente leal. El usuario final, que en este caso era la gente de UX que se dedica a hacer la creación de personas, podría seleccionar entre cuatro o cinco atributos, cada uno que también depende de otros atributos y crear la historia que mejor les convenga. ¿O sabes qué? Yo quiero hacer una campaña para contactar a los clientes que se fueron. Tengo que saber quiénes son, diseñar esa campaña y para eso hace clic en cliente perdido, le arroja otras opciones y con esos atributos que ya casi de manera automática se generaron, ellos crean esa historia. Aquí lo que les quiero recordar es que sus clientes no son entes estáticos. Ustedes pueden correr este primer modelo y después ya lo pueden poner ya en producción, ya no sería de esta misma manera, sino con algún clasificador quizá, pero después de un tiempo tienen que evaluar si esos clústeres han cambiado, si alguno de sus clientes se movieron de donde estaba a otro tipo de clúster y es un ciclo, es un proceso constante. Entonces, analizan, segmentan, analizan, segmentan y pues les agradezco mucho por su tiempo. Si tienen preguntas espero contestarlas y si no, recuerden analizar y segmentar. que no hay un teléfono que no hay es un teléfono primero, que no hay para afrontar. Gracias por ver el video.